Que me toquen la cococha Que me toquen la cococha Lo que yo quiero es gozar Que me toquen la cococha Lo que yo quiero es gozar Que me toquen la cococha Lo que yo quiero es gozar Que me toquen la cococha Lo que yo quiero es gozar Que me toquen la cococha Lo que yo quiero es gozar Que me toquen la cococha Lo que yo quiero es gozar Que me toquen la cococha Lo que yo quiero es gozar Ay, la cococha Que me toquen la cococha Ay, si ya sabes que a mí no me gusta esto Ándale, sí Ay, bueno, pues un poquito Porque nos gusta enojar el choro La cococha Ya, 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 ya Ya, 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 ya